Juntos vamos a sacar adelante el ciclo escolar, pero no para cumplir un requisito, sino logrando que los aprendizajes esperados se den en nuestras niñas y niños. El primero de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo. El jueves usted nos dijo, señor presidente, que la familia mexicana debe estar más cerca y hacerle sentir más el cariño a nuestras hijas e hijos. Quiero decirles a nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, que todo en su escuela va a salir bien, que vamos a rescatar el ciclo escolar que aprende en casa. Se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo. Al regresar vamos a encontrar también apoyo para remediar rezagos. Centramos el eje del esfuerzo en el aprendizaje más que en la evaluación. El eje será aprender y compartir. Lo principal es que ustedes son lo más querido para México.